Puedes hacer un salto hacia arriba y otro hacia el lado o hacia delante que digas. Pegas cuchillazos y te puedes hacer una buena jugadita. Eso es la E. Ah no es la ulti. Este mapa esta chulo porque tienes teleports. Puede ser doblado a otro en el teleport. En eso, ves la puerta y se haces un teleport. ¿Que puerta? Esta de aqui enfrente, eso. Pero esta cerrada, no? Si. Y ese teleport va hacia B. Si sigues la linea del mapa de arriba. No se esta cerrado eh. Porque tardo un poco en abrirse. No se en verdad como hacen para que se cargue y se abre. Estamos atacando nosotros. Si. Si. Tengo un espacio. Si. Hay uno al fondo. Yo me iria a otro lado eh. Si pues yo no puedo salir. Si. Vamos. Espérate. Venga. Si. Que me ha dado un disparo en la cabeza. Si. 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 Hey. Ah ver. Eeeeh. Tienes que ir rápido ya que ya queden 30 segundos. Quedan 30 segundos. Ve a B. Ve a B. Voy a B. Voy contigo. Uhhh. No, ha muerto. Esto se lo creó. Si, si la gente tiene un aim tio. No se lo crea ni ella. Venga, uy. Tienes que ir a un aim. Cuidado a Pérez No está La derecha a la esquina La derecha a la esquina ¿Cuánto tiempo teco? No te da... No te da... No te da tiempo ¿No da tiempo? Se despega el niño ¿Pilio de sueño? No ¿El vendaval este qué tal? La borrasca A ver... Vamos a probarlos No tengo dinero para nada Me voy a comprar una Spectre tío Esto lo que hace es... Upgrade Ostia que hace un impulso Muerto Hay que entrar a punto, ¿no? ¿Hay alguien más? Perdón Nó Se... Tengo nature Ah... Detrás 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 Muerto Let's go Bueno Este sniper no esta mal ¿El que? El Marshall ¿Cómo se desbloquean los nuevos personajes? ¿Cuándo? Tienes que, no, pero tienes que como comprar el, bueno, conforme vas jugando te dan dos gratis Pero después como que tienes que hacer un contrato y subiendo vas, al final te lo dan Es un poco lioso la verdad Está ahí eh Cuidado con la palda chicos Si, estoy yo en la palda Cuarto ¿Cuántos hay ahí? Queda, creo que uno Quedan dos ¡Ouch! Está loco eh Chicos Está ahí, está ahí Cuidado que pueden dar la vuelta eh Vale, si, está dando la vuelta No, no vayáis No, no vayáis Que cagamos De crisis Vengo a ulti Si, podría estar intencional en B Yo creo que es más fácil entrar en B Que nada, porque nada Lo veo que hay como que hay más pasillo ¿Cuándo se activan las puertas esas? Pues Mira, ahora están abiertas, ¿ves? No Sí Pues igual es el momento de ir a ¿Quién tiene la bomba? Yo Rajo, ¿eh? Coño, que no muero Ah, que miedo Cuidado que explota, ¿eh? Nos mata, todos Venga, estoy cego ¿Vale, estoy cerca? Vámonos, ya está, esto explota Let's go Yo tengo que ser conservador Yo juego este, me voy a dormir Vale Ok Quema primero Vamos aquí, ¿eh? No, no sé, como se mira Aquí le trae Unos Hay otro detrás, sí, hay otro detrás Venga, hombre Venga, hombre He disparado, tío He disparado, tío He disparado cero, tío Ahí, ahí, ahí Cuidado Muerto Venga, perez Cuidado a la izquierda, hay uno, ¿eh? ¿La izquierda, dónde? ¿Ese arco? ¿El arco que ves? ¿Está ahí? ¿Un arco? ¿Está aquí? Pero venga No, tío, ¿en serio? Esas cuchillas son una puta mierda, tío Fíjate, repinta ¿Qué no? ¡Uh! ¿Qué pasa? ¡Lul! ¡Lul! Ya sé cualquiera de ahí ¿Eh? Ya sé cualquiera de ahí ¿Por qué? A ese creo que si lo matas Y tiene la ulti puesta Como que tiene dos vidas Sí, vuelve hacia atrás Se vuelve hacia atrás Es como un Zonya, pero... No es una marca Te gusta, mía ¡Oh, mierda! ¡Está muy loca, eh! ¡Oh, 504 le he hecho! Uno está súper tocado Es que me ha empado Está muy bien ¡Impecable! Estoy en la mierda ¡Ah! Prueba en silencio Te he escuchado Se tiene nadie Se tiene nadie Eh, eh, eh Ah, no, vale Acaba de coger él No, va a las casas, ¿no? Pero si tenemos aquí Voy, voy La putada ¿Qué es eso? No, vale No salga, no salga Otra dos, eh Tampoco Ya, pero es que me da rabia Porque cuando vas a defusar tú No te da tiempo Y ellos Al último momento A ver, ¿alguna es más recomendable? La Vandalba, bien A ver, la Phantom A ver, la Phantom ¿Se puede cambiar el automático? ¿El arma? Creo que no No, no, no Estoy cagando demasiado Cojo No, coño Pensaba que era Coma Póndelo mal Buena, no No sé ni cómo le he dado, eh Espérate que me voy a curar Espérate que me voy a curar Pero lo único que vamos a micro ¡No! ¡Oyen! ¡No! ¡Tmen! ¡Mearden! ¡И bien! ¡Eso! ¡Te dañen! ¡Saster! ¡Ah! No me gusta este arma. No me has hecho juzgado. Oh yeah. Oh. Tengo un T. Yo no se lo que tengo ya. Quédate la morenita. ¿La qué? ¿Te gustará? La morenita, la de la gorra. La morenita. Esa te tira una gran abacha que te revienta. ¿Pero la de Karue? No. La que es negra. ¿Cuál es? Ah, la que lleva el contricante. Vale, la gorra naranja. Exacto. Vale, vale. Let's go. Hostia. Que empieza la partida y yo estoy aquí atrás. Let's go. ¿Quién lleva la bomba? Ah, vale. Siempre. Nunca la me toca a mí. Cógela. Siempre la cojo porque nadie la coge. Ah, que se queda en el suelo. Lol. Me acabo de llevar un franco en toda cara. Hay un franco ahí, eh. A la derecha. Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. No va, chaval. No va, que lo has dicho. Uh. ¿Buena? Bajo. Windows, Windows. No va a robar. No va, no va. Qué buena, eh. Me mola, me mola el largo, tío. Es lo que pasa, que casi todo el mundo se lo coge, porque como es el de la... el de la venta, el de la venta el de la venta, claro como eso que te ponen para hacer el este perez cogelo estas muy violento yo quería que era como en el csgo que te dan random la bomba no, ahi esta en el suelo y la tienes que coger bueno, realmente en el csgo es asi no, tambien creo que asi eso lo has hecho tu si 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 joder no, no, que va, que va asi sin querer asi sin intitivo me has sacado de agathor, muy buenas tio me he hecho cajita jajaja a ver ostia esto tiene mucho recoil esto que tiene recoil esto que tiene recoil se lo has puesto tu no y el negro de nuestro equipo que habilidad es uy esto muero he sido, he sido es una cegadora tio me ha cegado que flipas no 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 hay que ir eh no hay un enemigo hay un enemigo ¡Vamos! ¿Tú estás viniendo en las balas? ¡No! Vale ¡Me cargaron de 100 balas! ¡Qué bruta furgor! ¡Me gustan las cosas brutas! ¡Hostia! ¡Mamián! ¿Se corre más que en cuchillo entonces o no? Sí, sí ¡Hostia, hostia! ¿Qué es esto? ¡Me ha quitado uno de vida! ¡Qué por mío! ¡Bueno! ¡Ouch! ¿Será Campe? ¡No! 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 Creo que tienen 30 segundos ¡Que bura! ¡Oquantera! ¡Ouuh! ¿Pero qué? ¿Eso? Me mola Es un flash Es Mola Mola Creo que ha caído Acaba de coger Guau Pero no tiene tiempo ¿Qué es eso? Esa es la ulti Eso es que Como que renace Es bueno, ¿no? Eso ¿Cuánto tiempo la tiene? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¿Un TP? Sí Mola Que Que la activa Con el Con el revivir La ulti Pon una cosa En el suelo, ¿sabes? ¿Y cuando le matan Revive ahí? Joder, ya está Está difusando Y si le mata Revives Si te mata Revives En el sitio En el sitio Donde la has activado Yo no lo he manejado Yo más o menos Con lo que he podido ver Oye, pues igual Ese me mola bastante ¿Eh? ¿Qué se taxurba? ¿Cómo se llama ese tío? No sé ¿Soba puede ser? No 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 No, Soba es el rubio Artero ¿Prujamos B? Vamos a ver No Lo que pasa es que no me sé todavía las Joder Joder Adiós Le he dado 20 balas Y me pone ¿Qué le he dado? Hay una arpa Pero es ventana ¿Es eso ventana? Hay otro ventana Arriba, arriba ¿Quién tiene la bomba? La bomba está en el suelo No ¿No la ves en el mapa? Sí Tengo que ir a por ella ¿Tengo que dar toda la vuelta? Quedan 30 segundos Sí ¿Se puede vivir por aquí? Vale ¿Puera? ¿Y el otro? ¿Dónde está? Gracias, pero lo voy a hacer eso con la vida Quedan 10 segundos No ¿Dónde está? Le tienes que matar Le tienes En la ventana Mátalo, mátalo Buena ¿Cómo se coge esto? La bomba Que da igual Si ya Ya, pero Quería un ¿Hemos cambiado de dato? Claro Vale Mira que arreglada Nos están pegando los gilis, ¿no? Yo voy fatal, ¿eh? Bueno, pero tampoco El segundo número El del medio ¿Qué es? Las muertes Con las asistencias Sí Eh... Es... Las kills, muertes y asistencia Como en el Lolo Buenas, aquí, tian Me imagino que Marmutía Te está cargillando fuertemente Que Val Va un poco mejor Que... Eso no me lo hace ¿Qué ha hecho eso? Que no te lo hago 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 Elive, muchísimas gracias Por esa suscripción a YouTube La arena esa jode también a los oleados, ¿no? ¿Tenemos que atacar o defender? Defender Creo que están aquí, eh Sí, sí, están aquí Acaban de coger el teleport No, ha sido fulgor, ¿eh? Ah, vale Oh, por donde estábamos Fulgor No puedo oír, tío Vale, vale He matado yo a uno Oh, sí Le he quitado De daño Está daba Le he dado, eh Hay uno que está un toque Pero venga No le pone que no Está colocando Es que estaba nada La putada es que pueda defusar después Y él está nada, de vida Está en ventanas seguro No le da tiempo Se ha equivocado Le es que sí 10-3, ¿eh? Estamos dando una palestra que flipa Es la hora de probar las patas Esto Pero yo quiero mantener El punto La mira ¿Cómo se puede hacer? Clip Clip derecho No, eh ¿Dónde se mira? A ver Delineado Color de mira Grosor Delineado No No Me pica al pie Hay uno Voy Ya Ahí voy Correndo Protege Protege Medio Esa ventana Qué debe Aquí Toma 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 Es una que había cogido yo una de estas Vamos a perder Voy a ir comentando el pecado en el pecho Voy a cubrir yo la derecha eh A ver si meto un blancazo ahi bueno Me acabas de dejar visible No se yo Pérez Para si no le puedo meter un blancazo No se yo Vale Por cierto creo que estoy hablando siempre por el juego ¿Puede ser? No Porque mira estoy hablando ¿no? No no Si creo que si Que no coño que si no yo te escucharia Se acaba haciendo la triple Ah mierda Se van a ir a B pero va Joder Que buena es Eso te deja ciego a ti eh Pérez también Si si lo se hace Eso me Esto no hace nada Lord Y para espere Nooo ¿Visto? Si se caiga Madre mía Y encima es que ese se cura a el mismo Si con el fuego Yo lo puedo curar también eh Yo lo puedo curar también eh Ese me tiene que molar a mi Ese lo quiero manejar bien No lo puedo coger ¿no? Ahora mismo Cuando Cuando te den a elegir Porque te dan a elegir dos Pues lo piden Pasa Se camina Ay Vual para B O para O para B Jajajajajajajajajajajajaja Fue con las Franco buenas Que diferencia hay entre las dos Franco He de esta Mata a todas Vamos a Como? La Araco buena mata a donde sea joder me pueden venir por el túnel sí pero lo escuchas como un peón que lo están cogiendo por eso me han matado están están dando la vuelta aguanto un poco aguanto un poco estaba la bomba bueno 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 este no me mola mucho el que lleva ahora me queda mejor que pérez para la moreno pero yo ya no juego en no le desee fulgor muy guía